Y hola chicos como estan? Bienvenidos a otro video mas para el canal Estamos de vuelta por aca y es que el dia de hoy te traigo los mejores trucos para clasificatoria Ya que pues les he traido trucos para clasificatoria Pero me atrevo a decir que estos trucos estan mucho mejores que la mayoria Me estan dando ganas de bailar un pinche cumbion bien loco Un pinche cumbion bien loco Entre estos esta uno de mis preferidos que es el poder subirnos en la parte de arriba de Bimasaki Asi es en la torre de arriba No te vamos a tener mucha altura si quieres se puede subir solo Si quieres puedes subirte a campear a disparar desde arriba para llevarte mucha skill Obviamente tienes que coger un arma desde el suelo y luego te puedes subir con armas Pero bueno hay mas asi que quiero que me regales ese grande like Suscribete al canal si no te has suscrito que aqui vamos a subir muchos puntos Vamos creciendo en esta comunidad asi que nada mijas comencemos con este video Para el primer truco Bueno aqui tenemos el cemento Vente bro Quiero darte todo rojo por aca Y buenisima Buenisima Para este truco vamos a editar lo que vendría siendo una lanzadera Asi que vamonos con el mapa del tesoro Chicos les recomiendo que se equipen el mapa del tesoro Ya que este les va a dar lo que vendría siendo esta lanzadera Menos por aca que esta muy lejos Y lo vamos a recoger Aqui esta Ahora si devolvamonos a cualquier parte Donde estén lo que vendría siendo las cajas de luz Ya que aqui vamos a hacer este truco que esta bastante epico Volvimos por esa parte del mismo lugar donde habíamos matado el men en el principio Y es que vamos a hacer lo siguiente Quiero que presten atencion Bueno aqui recolectamos estas monedas Mucho mejor si tienen monedas mucho mejor Ponemos la lanzadera y es que le vamos a dar en disparar y al mismo tiempo la lanzadera Para que esto se bugue y que se ponga de esa manera Le damos usar Apuntamos hacia esta direccion Y que vamos a estar totalmente ocultos Desde aqui nadie nos va a poder disparar Nadie nos va a poder encontrar Y es que lo bueno de ese luz Bueno lo bueno de ese truco que digo Podemos pararnos y eliminar a cualquier enemigo que pase Muchisimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Tenemos a la primera victima No me alcanza a llegar la mira Apuntele bien Apenas le dan disparos de 7 De igual manera no nos puede disparar Asi que toca esperar a que el men se regale So por aqui le apuntamos a la cabeza Y buenisima quedo muy tocado Te salvate de mi maldito Espero y no nos puedan ver Eso ahi estamos super ocultos Apuntamos nuevamente Y que le va Que acabo de hacer Acabo de lootear Pero bueno aun asi todavía estamos ocultos Asi que no pasa nada Pegamos puños hacia esta parte Que el menmigo no nos puede encontrar Ahí se nos tira una granada A ver y Buenisima No tampoco nos hace nada las granadas Asi que estamos totalmente inmortales Hay que esperar a que se me se regale Asomate mi bro Asomate Todo rojo Buenisima Buenisima Que pasa mi bro Te acabo de eliminar Asi que chicos ya saben Se pueden llevar muchas kills Sin ningun problema Vamos a ver que es lo que Venimos otro men por aca Y es que A ver porque nos podemos lootear Nos tenemos lootear lo mas rápido posible Porque creo que hay un men por aca Acerca Que tenemos por aca Una originalina Que es bastante buena Listo Aquí esta Y listo Con eso ya Por lo que les decía al principio Si tienen monedas mucho mejor Ya que pues se pueden lootear En el momento en que ustedes Se queden sin balas o algo Con ese men por aca Y Te miro Buenisima Chicos Llevamos dos kills Sin ningun problema Los enemigos ni siquiera Nos pueden encontrar Asi que ya saben ustedes Aprovechenlo al maximo Y suban muchos Pero con muchos puntos Ya ves Vivi Esas si son ofertas El siguiente truco chicos Y el que todos me imagino Que se querían saber ya Era el poder subirnos En la parte de arriba De Bimasaki Y es que Es algo complejo Pero solo es cuestión De que ustedes lo pongan en práctica Y luego se van a subir Sin ningún problema Estamos por aca Looteamos lo que vendría Haciendo ese botiquín Super Y Listo No tenemos enemigos Necesitamos 800 monedas Por aca tenemos 200 Listo 200 monedas por aca Al parecer tenemos gente En la parte de arriba Pero no vamos a dispararles Bueno Si nos disparan Obviamente hay que dispararles Lo que tenemos es que ven Al botcito Pero no pasa nada Nosotros Vamos a hacerlos Los insanos Buenísima Se enteró A un tiro de huevo Mira Mira tus movimientos Mira Así es como se saca clics Con un botcito Estás bien pedido Bien pedido Por último recolectamos Lo que vendría siendo Las dos monedas Que están en esa parte Y chicos Les recomiendo Lo primero que hagan Es equiparse Lo que vendría siendo La tienda Que ustedes pueden Comprar lo que sea Y en esta Vamos a comprar un portal Para que no se demoren Para que pues Lo consigan muy fácilmente Y que no haya ningún problema El número de este Estamos pegando Todo rojo chicos Una vez tengamos Las 800 monedas En mi caso Tengo 1000 Mucho mejor Nos vamos a dirigir Hacia esta lanzadera O algo que tienen que hacerlo Solo en esta lanzadera En otras lanzaderas No van a poder llegar En la parte de arriba En la parte de arriba Así que bueno Aquí tenemos más monedas Mucho mejor Ahora vamos a comprar El portal En la tienda Que nos equipamos Que vale simplemente 800 monedas Nos sobran 700 Y que lo vamos a poner Así de esta manera Lo ponemos enfrente De la lanzadera Volteamos la lanzadera Hacia la parte de arriba Y lo bajamos un poquito Que no quede tan arriba Ahí está Lo que vamos a hacer Lo siguiente Nos dirigimos Al lado de la lanzadera Y al lado del teletransportador Y le vamos a dar Usar y correr Bueno aquí nos teletransportó Le vamos a dar Usar y correr a un ladito Y en el momento En que ustedes ya no se pueden bajar Es que simplemente El truco ya funcionó Ahí está No puedo abandonar La lanzadera Y que le vamos a dar En lanzar En el momento En que le demos lanzar Nos va a poder ser Este cosito Del teletransportador Le vamos a presionar Y que nos va a mandar Volando hacia un lado Aquí esperemos a que caiga Y no caímos Eso es un mal calculado chicos Tienen que hacerlo justo Así como yo lo hago O tienen que calcular Ustedes mismos Vamos a intentarlo nuevamente Calculamos la lanzadera Y nos vamos a lanzar Chicos casi se me olvida El Yosef Lo vamos a hacer Hacia la parte izquierda Así como está Y le vamos a teletransportar En este momento Nos va a dirigir Hacia la parte de arriba De Mimasaki Por acá tenemos Mucha altura Tenemos mucha cobertura Nadie nos va a poder eliminar Si quiero se desuven Con su escuadra Que no va a pasar Absolutamente nada Y que van a llevarse Muchas pero con muchas kills Aparte chicos La zona nos va a favorecer Así que no hay ningún problema Tenemos este men por acá Lo vamos a eliminar Miren que podemos disparar A cualquier persona Ahí está El siguiente truco Lo vamos a hacer Súper rápido Súper sencillo Para que no alarguemos Tanto este video Y es que simplemente Vamos a coger Lo que vendría siendo El mapa del tesoro Lo looteamos Cogemos la lanzadera Y ahora si nos vamos a ir A la parte de Clock Tower Una vez estemos por acá chicos Les recomiendo Que cojan armas Para poder defenderse Obviamente Esperemos a que no nos elimine Ningún men Ahí está Tenemos esto Vamos a lootear Este botiquín Y por último Un bolsito por acá Ah no Ya tenía mucho Ahí está Vamos a dirigirnos Hacia esta dirección Ya estamos muy cerca Looteamos este botiquín Y listo Ahí está Cuando ya tengamos La lanzadera La vamos a poner Así tal y como Los voy a mostrar Le vamos a dar En disparar Y al mismo tiempo La lanzadera Nuevamente para que eso Se bugue Y es que una vez Hagamos esto Se va a buguear Y la lanzadera Va a quedar A ladito de eso Le damos apuntando Hacia esta dirección Y que vamos a entrar Al cuarto oscuro De Club Tower Mira que nadie Nos va a poder encontrar Nadie nos va a poder Disparar Y nosotros podemos ver Si hay algún enemigo Por acá por Club Tower Por acá tenemos un men No le podemos disparar Eso sí chicos No podemos dispararles Pero en el momento En que ustedes Ya se aburran por acá Ya puedan ver Los enemigos Los dirimos A donde vimos el enemigo Y que vamos a poder Dispararle al enemigo Vamos a poder Sorprenderlo Cogerlo por la espalda Ya que No se van a imaginar Que nosotros Los vamos a poder estar viendo Acá disparamos el cemento Asoma Te miró El último tiro Y buenísima Vamos a montarnos Nuevamente la lanzadera Aunque ya la zona Nos alcanzó Nos demamos mucho chicos Así que desapareció Pero no pasa nada Esa es la manera De poder campear En Club Tower Donde nadie Se va a poder encontrar Por acá vas a estar Muy oculto Y que vas a poder subir Muchos puntos Así que ya saben chicos Si quieren llegar A Gran Maestro Si quieren subir Muchos puntos Regálenme ese grande like Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Espero estén muy bien Y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!